CONTRERAS, HERNÁNDEZ, AQUÍ ESTÁ LATERAL, Y EL BALÓN QUE VINO CUARTITO PARA BUSCAR AL CAPITÁN BELTRÁN, OTRO PELOTAZO PARA BUSCAR UN COMESAZO PARA UN GOL, GOL! GOL! DE LA CHIVAS, JOSÉ JESÚS JODÍNES PARA EL 1-0. BUENO, CUANDO PASABA POCO Y NADA EN LA ETAPA COMPLEMENTARIA HABÍAMOS OBSERVADO DOS CABEZAZOS A LA SALIDA DE TIROS DE ESQUINA, APARECE UNA JUGADA POR DERECHA, UN CENTRO MUY PRECISO. Y A ESA DEFENSA HASTA AHORA, CASI PERFECTA EN LOS BALONES AÉREOS POR PARTE DE LA AMÉRICA, TERMINA PERFORANDO LA ESTE CABEZAZO DE GOL! CUANDO DE LA AMÉRICA, EL CENTRALES. CERECO A ESPALDA DE DANIEL ZAMORA, Y ANTES DE LA APARICÓN DE ENRIQUE CEDILLO ENTRE LOS CENTRALES, GODINES CONECTó MUY BIEN, LO VENció AL PORTERO CLAVIER.